El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, aseguró que la investigación por tocamientos indebidos contra Moisés Mamani no puede durar más de una semana. Indicó que en delitos de flagrancia los procedimientos son expeditivos. Urbiola explicó que el pedido fiscal debe ser elevado a la Corte Suprema de inmediato para que se tomen las acciones correspondientes. Agregó que si hay una solicitud de levantamiento de inmunidad es porque hay elementos de juicio para iniciar una investigación. Que de acuerdo a la Constitución y teniendo en consideración el rango constitucional que tiene el congresista, es el fiscal de la Nación el que solicita el levantamiento de fuero, que no es acusación constitucional, es un levantamiento de fuero por un delito de prácticamente flagrancia. Por lo tanto, es un procedimiento casi expeditivo en el que el Congreso de la República levante el fuero y lo pone a disposición de los otros órganos de administración de justicia, en este caso de la Fiscalía de la Nación, para que proceda a iniciar la investigación del supuesto delito ante la Corte Suprema por el rango que tiene el congresista. Ahora, mucho se ha hablado... Pero si el fiscal de la Nación ha solicitado el levantamiento de fuero, es porque existen algunos indicios y en todo caso el procedimiento correcto para dar curso a una investigación. Y luego, en todo caso, hacer la acusación correspondiente. Ahora, usted nos ha dicho que este procedimiento es expeditivo, o sea, no tendría que demorar más tiempo. ¿Cuánto estima usted? El procedimiento normalmente, ¿cuánto tendría que durar? Esto no puede durar más de una semana, en realidad, porque se trata de levantamiento de fuero, que de ninguna manera significa aplicación de una sanción, no significa una acusación constitucional, simplemente se le retira el fuero por tratarse de un delito común, que no es de función, para que se inicien las investigaciones y el proceso ante las autoridades competentes de acuerdo al rango que tiene el congresista de la República. Una pregunta y acá apelo a... El congresista de la Praja, Javier Velázquez Quisquena, aseguró que el gobierno tiene una abierta intromisión en el caso de Alan García. En la entrevista, Condor 619 afirmó que en el Perú hay una democracia débil y que los ataques contra el expresidente son porque el líder apista es hostil para el Ejecutivo, remarcó que el gobierno ha arrinconado al Congreso y el Poder Judicial. Reconoció que hay autonomía de jueces y fiscales, pero recalcó que muchos actúan en contra de los opositores a la gestión del presidente Martín Vizcarra. ¿Quién percibe al presidente García? Hoy día no podemos tampoco ser poco objetivo de no ver que hay un parlamento mediatizado, una injustificada e innecesaria posición del gobierno, obsesionado con retirar al fiscal de la Nación, generando una inestabilidad y un quiebre en la disciplina de una institución que es fundamental, y fiscales que juegan a la libre. Entonces, cuando nosotros, o sea, insinúa esta situación, no es porque es solamente el gobierno, sino el Estado, es el Ministerio Público, es el Congreso, es el Poder Judicial. Pero usted dice, no solamente, ¿también el gobierno? Ah, también. ¿El gobierno persigue a Alan García? No, 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 yo me refiero que el gobierno, el gobierno tiene una abierta intromisión, específicamente en el caso de Alan García, y te lo digo así concretamente. Sí. No es casualidad que un sector de fiscales y jueces, que, auspiciados por el gobierno, enfrentan al fiscal de la Nación, priorizan en su agenda, priorizan en su agenda a la oposición parlamentaria. Han asumido la confrontación del gobierno con la oposición. Pero son ellos los que perciben, o son ellos bajo instrucción del Poder Ejecutivo. No, no, no. ¿Cómo vamos a poder decir que es instrucción? Mi apreciación, lo siguiente, es que vivimos una democracia débil, con el argumento... ¿Pero democracia asumida o...? Sí, no, sí, no, no, yo no... No, democracia débil, se tiene arrinconado al Congreso de la República, mediatizado el Poder Judicial, y ahora resulta que el Poder Judicial... ¿Quién tiene arrinconado al Congreso de la República? El gobierno. El gobierno, eso sí, es el Ejecutivo, pero lo tiene arrinconado. Ah, por supuesto que sí, arrinconado al Poder Judicial, cuestionando la legitimidad de la elección del fiscal de la Nación, queriendo poner la agenda al Congreso. ¿Y esa persecución política, no? El presidente Martín Vizcarra aseguró que defenderá la posición del Perú ante el gobierno de Uruguay a referirse al pedido de asilo del exmandatario Elan García. Durante su visita a Pucalpe, el jefe de Estado convocó a todos los peruanos a participar en el referéndum del próximo 9 de diciembre. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Defender la posición del Perú. Y la posición del Perú, lo hemos dicho por escrito en el informe que hemos presentado al embajador de Uruguay en el Perú, de que aquí en el Perú no hay persecución política. Aseguró que defenderá con firmeza la posición del país respecto al pedido de asilo de Alan García a Uruguay. Eso sí, garantizó una vez más la independencia de los poderes del Estado para descartar cualquier tipo de persecución política. Que aquí en el Perú hay independencia de poderes, que aquí hay pleno Estado de Derecho. En consecuencia, dejamos con todo ese informe que hemos dado a que sea Uruguay quien tome su decisión y esperaremos. Tras cumplir con actividades en Ucayali, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, sostuvo que los congresistas de la República son libres de viajar a Uruguay. Yo sé que han ido parlamentarios de diferentes partidos políticos a Uruguay a plantear sus puntos de vista. Yo como siempre digo, espero que les haya ido bien, espero que hayan cumplido sus objetivos. Eso yo simplemente siempre les deseo lo mejor. Sobre el salvoconducto que necesitaría García en caso de obtener el asilo, prefirió no adelantar opinión. El tema del salvoconducto es un tema que se tiene que ver en función de la decisión que tome. O sea, ¿para qué nos adelantamos? Hay que esperar primero que Uruguay tome dos cosas. Sobre la participación de la población en el referéndum del 9 de diciembre, se mostró optimista. Y la población ya está analizando su participación masiva en este referéndum, que estamos seguros se va a dar. Y con el nivel cívico que tiene la población de nuestro país, va a participar. Agregó que las preguntas sobre las reformas constitucionales que se realizarán en el referéndum son claras y puntuales, y que cada ciudadano deberá hacerlo, de acuerdo a su criterio. El presidente Uruguay Tabaré Vázquez habló por primera vez sobre la situación del exmandatario peruano Alan García Vázquez. Aseguró que su gobierno viene evaluando la documentación, pero acotó que se tomará su tiempo para decidir si entrega o niega el asilo político solicitado por el líder aprista. Una semana después, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez rompió su silencio y se refirió a la solicitud de asilo político del expresidente Alan García. Hemos recibido toda la información del gobierno peruano, incluso con todo lo que se está actuando en el ámbito judicial. Hemos recibido también la correspondencia que me enviara el señor Alan García y sus abogados. La estamos estudiando y actuaremos de acuerdo al protocolo correspondiente. Y como marca el Acuerdo de Caracas, firmado en 1954, la resolución llegará en su momento. Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque no está estipulado un tiempo para que el país que recibe a un refugiado político, que está en la condición actual, de Alan García, se tenga que pedir. Una decisión que deberá ser tomada por el mismo mandatario uruguayo en común acuerdo con su canciller. Estamos estudiando, analizando detenidamente, y bueno, a los efectos de tomar una decisión. Recordemos que el sábado pasado, el exmandatario peruano, Alan García, ingresó a la residencia del embajador de Uruguay, aduciendo persecución política, luego que el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del Perú. Todo ello mientras esclarezca su presunta participación en el cobro de coimas a la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la adjudicación de obras del tren eléctrico, durante su segundo mandato. Claro, hasta lo vamos a pasar. No. Para el próximo 6 de diciembre, el ex directivo de Graña y Montero, José Graña, miró que estaba en el marco de la investigación por el caso Odebrecht. Para estas diligencias también fueron citados el ex contralor Edgar Alarcón y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, René Cornejo. El fiscal José Domingo Pérez será el encargado de tomar las declaraciones de los involucrados en el caso de la interoceánica Sur. Durante la sesión se realizará la visualización de la copia de espejo de los dispositivos y bienes informáticos de que les fueron incautados. Ante el despacho el fiscal Domingo Pérez también concurrirán Rafael Farromeque Quirós, Jorge León Ballén, Rosa Urbina Mancilla, José Castillo Diboz, Alejandro Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey. El ministro Yama ya fue enviada a la Interpol. También señaló que se está evaluando si el exsecretario de Fuerza dos mil once es incluido en la lista de recompensas que maneja su sector. Pedido mundialmente. Tras la decisión del juez Richard Concepción de dictar prisión preventiva por treinta y seis meses contra Jaime Yoshiyama, la solicitud a Interpol fue elevada por el Ministerio del Interior. Conocido que el exministro Fujimoriza se encuentra en Miami, Estados Unidos. Ya está notificada la policía, ya está en el sistema, está orden de captura y se han activado todos los órganos a nivel internacional para que cuando sea a vida esta persona pueda ser detenida. Morán preguntado por si es que se incluirá en la lista de los más buscados a Yoshiyama, indicó que están valorando la situación. ¿Va a entrar al sistema de recompensas Jaime Yoshiyama? Estamos en el balón del protocolo. ¿Se incluye en el programa de recompensas? En su presentación ante la Comisión de Defensa del Legislativo a la que acudió para exponer su plan de trabajo indicó que en amparo de la ley la policía usará todos los medios a su alcance para combatir a la delincuencia. En mi gestión yo no me permití que mueran más policías. No, en mi gestión. Si tenemos que llegar a utilizar una arma no letal de acuerdo a con procedimientos reglamentarios lo vamos a hacer. No vamos a tener un miedo de dar esa disposición. Morán afirmó además que están en proceso de evaluación de comisarios para erradicar las anomalías en la toma de denuncias de víctimas de la violencia contra la mujer. Tras la dramática estadística